¿Qué es la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas? ¿Qué es la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas? ¿Qué es la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas? Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo. ¡Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa esta palabra de Dios! San Pablo entonces está muy inspirado y nos está llamando a la honestidad. Tengan el pensamiento puesto en las cosas de Dios, tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra. Y entonces después dice, por lo tanto, vea que hoy se hay una consecuencia, la ñandella eno, la ñandella cristianoja, té té, vea la cristiano té té, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Terrenal, lujuria, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, pocané, niemondá y todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, que existe de corrupción hoy en día entre nosotros en nuestra sociedad. Seguramente hay ciertas palabras que no existían todavía en el tiempo de Pablo. Pero ñandégo, ané, gatúñamo y qué hay que haber allá, a mí que peña popea, a que peña ni andén está, bebé, coformalba, esas licitaciones, ¿verdad?, hechas y a favor de los amiguitos. Están, bebé, ané, gatúñamo y amiguitos, y gatúñamo y amiguitos, ¿eh?, politicismo, ya es bebé a llevar, y así pocané, etc. Todo lo que ustedes quieran pongan ahí de lo que es corrupción. Pero lo más importante ahora nos llama a la verdadera conversión. Pero ahora es necesario que acaben con todo esto, acaben con todo esto, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo. Nos hemos revestido de Cristo, somos capaces de caminar de acuerdo a los principios y valores del cristianismo, o seguiremos dentro de una religión verdaderamente pagana que se ha olvidado de su maestro, que se ha olvidado de su Salvador. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.